En el metro Zócalo, Hidalgo, Chavacano He cruzado un millón de veces He querido salir por la puerta Pero siempre hay alguien que empuja para adentro Y cuando en las noches pienso yo en ti Sé que tú te acuerdas de mí Pero aquí atrapado en este vagón No sé si volveré a salir Como pastillas, paletones, chocolates, chicles y salvavidas Tengo ya seis juegos de agujas, ocho cúteres y encendedores De sobra creo que me ha crecido ya el pelo con la barba y las arrugas No sé si volveré a salir de la barba y las arrugas